Hola que tal amigos, bienvenidos a otra batalla Wi-Fi Bueno esta vez es una batalla single, me toca contra Ángel, un compañero del grupo Pokézon Y bien pues, como pueden ver, yo tengo un team de Tire OU Y bueno, él comienza aquí con el Shaggy, con el Scrafting Y yo sigo con Blosser, con mi Swampert Y bueno, él piensa que voy por las Steel Rocks, así es que saca a su Shatu del Dream World Pero como yo sabía que iba a hacer eso, pues fue directamente con Puño Hielo Y afortunadamente fue un Critical Hit, así es que, adiós Totem, adiós Satu Y bueno, uno menos, saca pelotudo un Wisin Bueno yo voy por el Green Bell, y aquí él me hace Fuego Fatuo y me quema Y bueno pues, él decide cambiar Y va a sacar a su Magneson, el típico Magneson Atrapaceros Yo voy por Trampas Rocas predeciendo el cambio Y bueno pues, mi Bronzong es contra este tipo de Pokémon El Atrapaceros, él va por poder oculto tipo Fuego Perdón, y como vi que no tenía este Globo Helio Pues fui directamente por este, por Terremoto Y pues le hago un buen daño Y bueno, aquí recupero un poco de puntos de vida Pero la quemadura me jode Y bueno, yo pensé que me iba a debilitar Y no, afortunadamente me quedé en 16 Y me lo llevé Con Terremoto, así es que bueno Yo un consejo que les doy es que si tienen Magneson Atrapaceros Le pongan de objeto Globo Helio Yo creo que es mejor Pero bueno, como les dije aquí las quemaduras me chingan Y adiós este Bronzong Y saca aquí al pelotudo de nuevo Y yo saco a Gengar Y como soy tipo Veneno también pues Decide retirarlo Y yo imaginé que iba a cambiar por Scrafty Así es que directamente fui por Onda Certera El Focus Blast Y si, este, fue Certera Le di y casi lo mato Y bueno, como sé que Que soy un poco más rápido yo Pues fui directamente yo por Rayo Y adiós Scrafty Bien, pues Vamos bien Solo que tengo aquí vidaspera Consumo un poco de mis puntos de vida Y aquí saca a Rino A su Repairior Y yo pues soy más rápido obviamente Y voy directamente por Onda Certera Y bueno, aquí, este, hago Pulso Dragón Y bueno, yo tengo vidaspera también En Latias Le hace un buen daño Pero consume un poco de mis puntos de vida Y él hace maldición Baja su velocidad Pero incrementa su ataque y su velocidad Su defensa, perdón Pero pues Como les repito Yo tengo vidaspera Así es que fui directamente por Cometa Draco Y Adiós Quagsire Andrias Y bueno, uno menos Ya me parece que solamente le queda pelotudo El Wissing Y bien El, este No, perdón Yo voy directamente por Surf Y pues como bajo mi ataque especial No le hago mucho daño Él va directamente por Fuego Fatuo Y bueno, me quema Recupera un poco de puntos de vida Con restos Y yo pierdo con la quemadura Bien, yo hago recuperación aquí Y me sube mucho la vida Y él hace rayo Pero bueno, no me afecta No me hace mucho daño Y eso que fue un golpe crítico Y bien, este Pues Sigo con la quemadura Y voy directamente por Surf de nuevo Para poder debilitarlo un poco más Y bueno, pues Yo creo que ahí ya, este Ya lo puedo derrotar Y me hace, este Divide dolor Pero pues no me quita mucho Solo que las quemaduras Son las que joden Y bueno, aquí hago el Draco Meteor El Cometa Draco Draco Meteor Y adiós pelotudo Dios Wissing Y bueno, pues esto Esto es todo Buena batalla Y bueno, pues ya saben Si les gustó Denme un pulgar arriba No sé, nada les cuesta Ya que si no les gustó Pues ponganme el pulgar hacia abajo Y díganme por qué no les gustó En un comentario Digo, también pueden suscribirse Si quieren Se hacen Batallas Así es que Búsquenme en Facebook El link está en mi canal Y también pueden dejarme un mensaje O Dejarme en un comentario Yo soy Bloser Yes Que bueno, gracias por ver mi video Que estén bien Y nos vemos en la próxima Batalla Black and White Hasta otra amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!